¿Conoce las nuevas ordenanzas del Ayuntamiento? No las conozco. Le explico un poco. Respecto a convivencia ciudadana, han dicho que era hasta prohibido disfrazarse de algo que pueda ofender a algún colectivo, que está prohibido ir desnudo o parcialmente desnudo por la calle, o estar desnudo en un sitio privado y que se vea desde la calle, utilizar megáfonos o cualquier instrumento musical sin permiso. Y luego, en la ordenanza respecto al control de los locales, está prohibido organizar o promocionar fiestas que tengan un contenido sexual, bajo una multa de 3.000 euros y el cierre del local durante un periodo máximo de seis meses. ¿Qué le parece? Hombre, me parece un poco drástico. Está bien que hay que controlar un poquito el tema de las fiestas, que yo creo que a lo mejor se está pasando un poquito de mi madre, y sobre todo hay que tener respeto. Me parece bien que haga la gente de fiestas, pero manteniendo el respeto hacia los demás. Está claro que ver a la gente desnudo por las calles no es nada agradable. El tema de los ruidos, vale, pues la gente tiene derecho a descansar, pero bueno, estamos en verano y hay que ser un poco tolerantes, creo. Ahora, hay que respetar un poquito y respetar a la gente. Entonces, bueno, mientras que se respeten, parece que las ordenanzas están para cumplirlas, pero bueno, tienen que ser un poquito más suaves desde mi punto de vista. ¿Qué opinas sobre el nuevo reglamento para controlar las fiestas de contenido sexual en los bares? Bueno, yo creo que sí que debería haber cierto reglamento, porque las cosas se estaban desmadrando y, bueno, a la vista de las imágenes que ha habido grabadas, está. Pero luego ya que se metan con el tema de los disfrazes y esas cosas, yo creo que cada uno es muy libre de ir como quiera, en el sentido de que ya se está tentando también, a lo mejor, contra la libertad de expresión. ¿Conoce usted la nueva normativa del Ayuntamiento para regular las fiestas de contenido sexual? No, no conozco, no. No conozco nada. ¿Conoce la nueva ordenanza del Ayuntamiento para regular las fiestas de contenido sexual? Pues sí, la he visto en el periódico antes de ayer, en la Gaceta. ¿Le parece excesivo? No sé, yo creo que no. Excesivo no, porque son cosas que no las veo bien. O sea que, en el momento que se hagan fiestas y se aproveche el civil a una mujer o a un hombre para ganar dinero, pues no, no lo veo normal. Entonces, ¿cree que es un buen instrumento para controlar este tipo de fiestas? A mí, prácticamente, me parece que sí. ¿Conoce la nueva ordenanza del Ayuntamiento para controlar la actividad sexual en los bares? No. Bueno, pues es que quieren controlarlo, quieren controlar tanto la promoción como la organización de estas actividades y si lo organiza, pues le pondrían una multa de 3.000 euros y cerrarían el local por un periodo máximo de seis meses. ¿Parece algo excesivo o no? Hombre, me parece que el bar es un sitio privado y como tal, yo creo que puede realizarse actividades si las considero oportunas, siempre que la entrada sea para mayores de 18, claro. removedo. Ese tipo de fiestas norte. No. No. No.